La verdad es que hoy no sé muy bien qué hacer de intro, así que voy a tirar por el clásico, suscríbete y dale a like, ¿no? Y bueno, hoy vamos a seguir con la serie de Comedia Barata de Gabriel Murillo. Muchos me estabais preguntando que cuándo seguía esa serie, así que vamos a darle. Bueno, ahora sí que sí, vamos allá. Comedia Barata de Gabriel Murillo. Soy fan suyo Mauricio. Vamos. Villavicencio. Un aplauso para el señor Franco Bolíñamo. Ya está viejito, ya se nos va a ir en cualquier momento a ver. Pueden ir caminar, pobrecito, el cochete. No se la muevo para Franco, pero yo creo que Franco y ya nos parecemos muchos en muchas cosas. Somos solos, hijueputa y miserables. Nos parecemos tanto que hoy llegamos los dos a cagar juntos en el baño. Y la primera vez que yo cago al lado de alguien y echamos chisme y todo. Uy, ¿usted qué? ¿Cómo está cagando? El maricano aquí durito, durito, me decía él. Y yo decía, qué lindo compartir esto con alguien porque el resto con quién voy a compartirlo. Con nadie. Puta, yo solo, volvimos solo, vamos a morir solo. Solo, hijueputa, voy a estar solo. ¿Supose con quién viene con su esposa? No, amigas. Él sabe cómo es la vuelta. ¿Pero tiene novia? Sí. Y sale con amigas y con novia. Uy, este hijo de puta. Capo, capo. Eso es tener las nuevas de acero, hijueputa. Va a salir con dos amigas y nos la invitaron a usted y a veras. Y eso es duro. Y ustedes que son amigas de él y aceptaron sabiendo que él tiene novia. Claro. Y es que las chanetas son así, corrompidas y de puta. ¿Ustedes conocen a la novia de él? ¿Son amigas de la novia de él? No. Uy, esto ha estado calentado. Uy, ahí hay puños. ¿Van a haber golpes en sus casas? ¿Usted qué está haciendo, marica? Recapacite, reaccione. Para comediante que se dedican al crowd gore, ese tipo de situaciones que son oro. Oye, Gabriel Murillo está culotareando un poco, ¿no? No sé si acaba de empezar o no, pero está sudando, que brilla, está brillando. Uy, gente muy parada en este mal. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mauricio. ¿Gente con huevas? Yo creo que eso ni Álvaro Uribe se apruebe a hacer esa mierda. A Uribe le tiene un ralcuro salir con alguien que no sea doña Lina. Uy, Luis Uribe dice, no, yo no. Yo he matado gente, pero tampoco a otra. Yo quiero conocer más de esa historia. Mauricio, usted tiene novia, pero dijo, no, tú no vas a salir con ella hoy, porque ella no quiere, supongo yo. ¿Usted la invitó a este plan? No. No la invitó. Uy, es que este Mauricio lo amo, lo amo. Yo amo a Mauricio. Usted no la invitó. Usted dijo, voy a salir y voy a invitar a, ¿tú te llamas? Jessica y Jessica y Camila. ¿Voy a invitar a Jessica y Camila? Ah, ustedes lo invitaron a él. O sea, ustedes, ustedes sacaron al muchacho de su casa. Tío, una cosa que yo haría, no sé si lo hará en el futuro, porque esto es comedia barata. No sé qué episodio es, pero bueno, será el 4 o el 5. No sé si lo hará en el futuro, pero estaría bien incluir los subtítulos de lo que dice la gente en el público, porque a veces no se escucha bien. Menos mal que Gabriel Murillo está repitiendo, que eso es muy bueno, repitiendo lo que dice la gente del público para que sí nos podamos enterar. Pero añadir los subtítulos creo que ayudaría mucho. No, tampoco. Joder, tío. Justo lo digo y sale ahí y ponen el subtítulo, pero bueno, haría bien que lo pusieran siempre. Sí, él quiso. Ustedes son fans de Conánimo y lo invitaron a él, supuestamente no conocía nada de esto. No. Vea pues. De ahora adelante yo soy fan suyo, Mauricio. Eso que está haciendo usted lo va a hacer pero hombres de verdad. Yo no soy tan hombre, realmente. Yo quisiera ser un hombre así como Mauricio, un hombre serio. Yo no lo logro. Yo no soy tan hombre, se lo juro. Yo quisiera ser un hombre así. Dijamos, su persona tiene cara de que le haría eso a ella. Usted le pide permiso a ella para salir a la calle. Usted no es tan hombre como Mauricio. ¿Cómo se llama usted? Santiago. Santiago. ¿Santiago usted haría eso? Vea, vea, vea. Se acomode. No, no, yo no sé. Santiago, todos sabemos que no. Todos sabemos que... ¿Tú cómo te llamas? Juliana. Juliana, donde usted se entere que Santiago sale con dos amigas que las amigas lo invitaron a él. A ver. A tomarse unos tragos, a emborracharlo. ¿Usted qué hace, Juliana? No es tan así. No es tan así de qué. No es tan así de los extremos. No, pero es que lo que está haciendo está bueno, no es tan así de los extremos. Lo que está haciendo este man debería dar cárcel, pero esto es fiscalizable de alguna manera, yo creo. Yo veo el Gabriel Murillo ahí embalando al personal, ¿eh? Mira, fijaros. En este tipo de comedia, en el crowd work, bueno, llevamos cuatro minutos, llevamos, y realmente no ha habido ningún remate, ¿sabes? En este tipo de comedia, si el comediante sabe desenvolverse bien con el público, ni siquiera hace falta hacer chistes clásicos de premisa, remate, porque ya con las mismas situaciones que se generan en el público y cómo la gestiona el comediante, ya es gracioso, Perse. No, pero Mauricio, es que yo amo a Mauricio hoy, es que estoy enamorando a Mauricio. Bueno, pero si a usted le dijeron tal, y a usted no conoce a la novia de él, no les interesa tampoco con serlo. Pero hay alguna de ustedes dos que le parece que Mauricio está rico, interesante, sexy. Sí. No, ninguna de las dos. ¿Cómo, cómo? ¿Yo? ¿Yo estoy rico? Sí. Mauricio, gracias por tanto. Ahora soy fan, en París que me he dado a chupar la verga, se lo juro. Uy, Mauricio, mi Dios mío. Ay, Jesucristo está grande. Bueno, usted, yo lo soluciono Maurita a Jessica, todavía. Jessica, me dijiste. Jessica. Bueno, entonces, dije, Mauricio. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Usted qué dijo su novia, Mauricio? ¿Que venía a pagar? ¿Con dos amigas? No. Se dijo que iba a hacer tareas. Misiones. ¿Con mi papá? ¿Qué dijo usted su novia? ¿Qué lo sabía, Mauricio? Iba a salir. Muy ambiguamente. Es que eso es la genialidad de los hombres. Técnicamente, él no dijo una mentira. Él dijo a la novia, voy a salir. Y ya. Así, más ambiguamente. ¿Qué va a hacer? ¿Va a salir? ¿Con quién? No se sapa, Mauricio. Con gente. Están preguntando huevoladas. A salir y punto. ¿Usted qué cree que pasa si su novia se entera, Mauricio? Que usted salió. ¿Nada? ¿Ella es relajada o es más bien celosa? ¿Ella es muy relajada con esos temas? ¿Ella lo ama a usted y confía en usted? ¿Usted la ama a ella y confía en ella? Claro. No, es que así debería ser las relaciones. No relaciones tóxicas como la de Santiago y Julián. ¿Mauricio tiene hijos? No. ¿Mauricio tiene hijos? Uy, este hijo de puta. ¿Y este, Mauricio? Cada vez vamos encontrando que es peligroso. ¿Tiene hijos con su novia? No. ¿Con su novia? O sea, no es su novia, es su esposa. Uy, mira el tanto que hacía a Mauricio, marica. Uy, este hijo de puta. Hermanos. Amigos. Amigos. Bien. Son señor. Amigos, pero ustedes. ¿Qué? La quiere echar a la buena. ¿Sí? ¿Usted le quiere caer a ella, sí? ¿Es su exnomin? Uy, este hijo de puta. Mauricio, ¿usted es un pobo hijo de puta? Este va al cierre parado, weón. Uy, gente, pero yo pensé que esto... No, vea esto, ¿cómo es? Está saliendo con likes, todo bien. Me vale verga. Uy. Gente parada. ¿El suyo, ¿cómo se llama? Diego. Aparinda, Mauricio. Man con huevas, de verdad. Saliendo con... Pero ustedes están en plan de... Cangrejeando, nada. Amigos. ¿Qué danos de amigos? Exnovios y amigos. Qué peligroso eso, ¿no? Salen exnovios. ¿Cómo? Son amigos, pero son exnovios, dijeron. No, no, no. Diego, no. ¿Usted es amigo de... Mauricio y Diego, claro. De la infancia, no, si de putas. Uy, es que tenía que ser, tenía que ser. Con gente parada en estos dos barricas. Uy, qué, uy, qué visajes, promesas. Diego, ha hablado un poco también del crowd world, ¿no? Que es lo que hace Gabriel Murillo, al menos por ahora, en este formato de comedia barata. O sea, que tiene la desventaja, ¿no? De que, al menos en este caso, pues tiene una situación muy graciosa y muy propicia para comedia. Y en el caso de que no se dé, pues el comediante tiene que gestionarlo de la mejor manera que pueda. Obviamente Gabriel Murillo es un crack, pero estoy seguro si alguna vez podemos hablar con él que alguna vez no le habrá salido tan bien. Entonces, el tema de la improvisación y de las diferentes situaciones puede ser complicado. Pero por otro lado tiene una ventaja y es que no se te quema la rutina. Porque hay mucho miedo a veces de un comediante que tiene una rutina, grabarla y publicarla. Porque se dice que la mata. Porque una vez que la hace pública, pues ya volverla a hacer no tiene sentido. Porque ya la mayoría de la gente la ha visto. Pero claro, al ser todo improvisación, pues esa es una gran ventaja de la comedia de crowd world. ¿Hace cuántos son ex novios? ¿Hace cuántos le dan? Dos años. Y aún así siguen parchando y tal y no les importa la vida. Uy, es que hay que ser muy dolorera para salir con la exnovia. Y le dejó la hamburguesa, servía y todo. ¿Qué mal paría? ¿Es la hamburguesa de quién? ¿La dejo la tuya? ¿La sucia? ¿Cómo hace la hamburguesa, marica? ¿No se la puede comer a ella? ¿Cómo hace la hamburguesa, marica? Esto se pone... Ustedes, las viejas, digamos... Ustedes no ponen los cachos... Ustedes ponen los cachos cuando ya están mamadas del hombre. ¿Sí o qué? Cuando ya están amurridas de su pareja, es cuando ponen los cachos. Pero uno de hombre cuando está enamorado de la novia, igual puede poner los cachos. ¿Qué pena, Juliana? Te voy a contar mucho más. ¿Ustedes no son parejas? Son esposas. ¿Tienen familia ya? ¿Hijos tienen? Sí. ¿Un hijo? Vea. Vea como ella responde y él está calladito. Él no dice mierda. Él se lo escucha y... Él se lo escucha y él dice, yo quisiera ser Mauricio. Y se pula. ¿Cuánto daría por ser Mauricio yo, güey? El mío no es de todos. Líganse, Mauricio. Se he parado, güey. Yo quiero una foto con usted, Mauricio. Yo quiero una foto con usted. ¿Cuál es la teoría, Oscar? Que yo sé que todos los hombres la han sentido. Porque usted puede amar mucho a su esposa. La puede amar todo lo que quiera. Es el amor de su vida. La mamá de sus hijos. Lo que quiera. Pero un día, un día cualquiera se le acerca a una vieja. Cualquiera. No la mire a ella, mire a mí. A los ojitos. A mí una cosa que hay con el corazón. Con el corazón. Una vieja se le acerca y le dice... Omar. Qué rico usted cómo trabaja en esa parratería, hijueputa. Usted qué se la chupó ya. Usted tiene que hacer nada. ¿Usted qué hace, amor? La rutina ha sido prácticamente embalar a todo el capovío, ¿no? El comedia barata de hoy ha sido prácticamente eso. Mira la carita de disfrute del gordo. Vea cómo... Ponle cuidado. Ponle cuidado. Sigue cómo respondió. No respondió. Sigue el huevón. Ponle cuidado cómo respondió un hijueputa, hombre. Mauricio. Gente, se fue todo mi tiempo. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por venir. Se te da un saludo, Maris. ¿Lo hicieron? Listo. Joder. Bueno, amigos. Hasta aquí la reacción de hoy. Espero que os haya gustado. A mí me encanta siempre ver a Gabriel Murillo en acción. Es un crack. Y bueno, nada más. Te espero en la próxima reacción que será decado. Y... Y dale like. Sígueme en Instagram. En fin. Chau.